Música Hola, mi nombre es Antonio Vázquez, mi edad 25 años, mi postativo favorito es el fútbol, la música y leer. Hola, mi nombre es Grubo Ibarra, tengo 24 años, mi postativo favorito es el fútbol y me gusta el rock. Y juntos interpretaremos la canción de Maracas, del grupo Panda. Esperemos que les guste. La canción se denata a la misma chica, el tiempo los separó y fue también el tiempo que enseñó a reunirlos otra vez. Y esto fue lo que nos dio el reencuentro. Amigo, ven, te invito a la verdad, que no te puedo hacer la canción, no te voy a hacer el reencuentro. Y quiero recordarles una nota, de que cuando te llamo, te hice feliz. Bien, dime, ¿qué ha pasado con tu espionada? Se muestra el reencuentro. ¿Recuerdas que yo le mandaba cosas, pero ahora con mis tomas duro de la ilusión? ¡Gracias! 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 Gracias.